Hola, en este capítulo os voy a explicar cómo podemos clonar contactos. Para ello, lo primero que tenemos que hacer es pulsar sobre el módulo de contactos y seleccionar aquel contacto que va a ser clonado, es decir, del cual el sistema va a tomar la mayoría de los datos. Recalcaros que esta funcionalidad de clonación... ¡Suscríbete al canal!